Todos tenemos un sueño que muy pocos realizamos Unos salimos triunfanitos pero muchos fracasamos Unos se hacen licenciados, otros se han hecho doctores Muchos ya se han hecho ricos pero a manos de los pobres Como tú, tengo un sueño en esta vida Mi esperanza sigue viva y lo voy a realizar Lucharé, no me daré por vencido, haré frente al enemigo No me van a detener, solo Dios lo puede hacer En el mundo hay gente mala, tan iriena y gente buena Pero el rico entre más tiene, por la envidia no se llena Cada puerta tiene un precio, todo está bien controlado En la radio y en la tele, las noticias comentaron Pero yo, lucharé contra las fieras Aunque no llegue a la meta Pero lo voy a intentar Pelearé, aunque muera en el intento Lucharé por este sueño No me van a detener, solo Dios lo puede hacer No me van a detener, solo Dios lo puede hacer No me van a detener, solo Dios lo puede hacer